Paseando por Bilbao, al fondo la Torre Iberdrola de César Pelli, aquí enfrente el Museo Guggenheim de Frank Gehry, con la Torre Inacabada y el arco, que aún no recordando el nombre, es también una... ...aquí vemos el lago, justo por aquí abajo transita el tranvía, la ría al fondo, con el campo volantín, y en estos nuevos miradores, que se han creado desde Alameda-Mazarredo, una de las calles de más ambiente nocturno que hay en Bilbao, con edificios y oficinas y viviendas, al fondo Archanda, el pulmón de Bilbao, y eso de al fondo las escaleras del Puente de la Salve, Bilbao.